Nos encontramos en el polivalente Francisco Morazán con el profesor Gautama Mejía, director. Hoy se lleva a cabo un evento, ¿de qué trata? Buenas tardes. Sí, bueno, este evento se trata de que las jóvenes que están, usted mira a mis espaldas, están participando en un concurso de trajes reciclables. Y estas, las jóvenes que aquí participan también, algunas de ellas, van a formar parte de la carroza que el instituto presentará en la inauguración de la fiesta, de la fiesta, la feria patronal, que es este sábado. Y estamos esperando ahorita que el jurado, pues, delibere. Por eso, usted mira que el jurado se levantó por ahí, para evitar las situaciones de que puedan estar viendo los alumnos. Y ya van a tener resultados y esperemos, pues, que estas jóvenes, cualquiera de ellas, que ya son ganadoras, por cierto, represente muy bien al curso que están representando. Y que podamos tener ya de esta manera en este evento, que es un evento sencillo, pero que esperemos que sea no solamente el agrado de los jóvenes que están aquí, sino que siempre participando y acalorando lo que es el marco de nuestra feria patronal. Se hablaba también que esto es en homenaje al mes de la naturaleza, al mes del medio ambiente. Se sabe que el mes de mayo, el 30 de mayo específicamente, el Día del Árbol, ¿verdad? Y el Día del Medio Ambiente también, el Día de la Tierra. Pero, bueno, esto es una forma, sencillamente, de hacerlos presentes. Además que han habido murales de información, y aparte que los profesores con los alumnos comparten esas informaciones también, de lo que es la importancia de nuestro medio ambiente, de lo que es la importancia del reciclaje, ¿verdad? De cuestiones que se pueden reutilizar todavía. Entonces, toda esa información para que el joven, de alguna u otra manera, despierte también su interés en cuidar las cosas, en reutilizar también lo que se pueda hacer reutilizable. Esto es también como un concurso, ¿están calificando? Así es, hay un jurado y, bueno, nosotros quisiéramos que todas fueran ya ganadoras, pero, lastimosamente, pues, va a ser así, va a tener lo que es así la avenida del jurado en cuanto a sacar su primero, segundo o tercer lugar. Pero, también quiero decirles nuevamente, recordarles que de estas muchachas que están aquí, van a formar parte de la carroza también con sus vestidos, ¿verdad? ¿Celebrarán el Día de la Madre? Así es, el día estoy aprovechando aquí, gracias a ustedes, Gustavo. Este viernes cerramos el Día de las Madres aquí a las 2 y 30 de la tarde. Esperemos, pues, la presencia de las Madres de la Familia para compartir juntos la institución con las Madres del Instituto, con las Madres de Morazán también, ¿verdad? Pasar un convivio muy bonito, alguien especial como son las Madres de Honduras y de este municipio de Morazán. ¿Y el polivalente cómo se siente al tener reina de la Feria 2018? Bueno, pues, alegres en realidad y apoyarle, ¿vale? Que no, que nos queda para que la joven que ha sido en este caso, pues, la muchacha, pues, seleccionada y jurado que representa la Feria Patronal, nuestra reina, por así llamarle, del polivalente, Jennifer Ramos, gracias. Pues, nos representa muy bien y representa muy bien al nombre del pueblo de Morazán, ¿verdad? ¿En diferentes actividades van a participar en la Feria? Sí, tenemos para... Bueno, el día de hoy, si usted estuvo por el campo, participamos en un encuentro de Codicader, que son los encuentros deportivos centroamericanos que, aparte de la Secretaría de Educación, está promocionando para promover las diferentes disciplinas en los institutos y los centros básicos. Esta vez se jugó con Santa Rita, con el Gabino Baja de Santa Rita. Pues, muy bien por eso, muchachos, ganaron el día de hoy. Lo felicitamos, ¿verdad? A profesor Miguel Ángel, que hace ese cargo de esta actividad con el profesor Saúl. Se ganó el día de hoy y, además de esto, vamos a participar, con un fredo en el marco de la Feria, con un torneo relámpago, intercursos de la institución del polivalente, que se va a llevar a cabo el viernes 18, el próximo viernes, en la cancha El Chaparrón. Y también vamos a estar haciendo la gran maratón, que se va a estar celebrando, Dios mediante todo, el lunes 21. Gracias. ¿Algún mensaje, algo más que quieras agregar? Bueno, a la madre de familia y en sí a los padres de familia también, siempre gracias, les digo, por apoyar la institución, por apoyar al polivalente, con las metas que tenemos, que es con ese proyecto meta, que es el polideportivo, para que los alumnos, los padres de familia, los profesores, hagamos ese núcleo importante para poder hacer los recursos y poder tener ya nuestro polivalente, ¿verdad? Gracias a usted y gracias al pueblo de Morazán y a los padres de familia y madres de familia de nuestro instituto. Gracias, profesor Gautama Mejía, informándonos sobre este importante evento que se está realizando en lo que es el Instituto Polivalente Francisco Morazán en cuanto se habla de reciclaje.